Yo ahora mismo estoy cultivando aquí, aquí en Estamos, estoy cultivando rosa, pero allá abajo estoy cultivando algo que se llama astromelia, estatíes, girasoles y flores, toda clase de flores. Yo soy Rumaldo Álvarez, soy de Constanza, de República Dominicana, y ya tenemos tres años con el negocio. Fue en la pandemia que el negocio estaba prácticamente quebrado, con mucha deuda, y cuando el primo mío decidió dejármelo a mí, el compromiso era yo pagar la deuda, que todo el mundo me dijo loco. Los lunes yo me levanto a las 6, a las 5, lunes, miércoles, jueves y sábado, para ahí entregar las flores a Santiago, Moca, San Francisco y la capital. Mi principal motivo de mi sacrificio de levantarme a las 6 de la mañana es mis hijos, y siempre ha sido mis hijos, mi único motivo. Los trabajadores que yo tengo, la mayoría, eran los compañeros de trabajo. Aquí duraban mucho tiempo sin darnos dinero, no veían forzados, obligados a buscar trabajo por otro lado, cuando teníamos el antiguo jefe, porque se descontrolaba en los pagos. Ahora mismo tenemos 12 personas trabajando, que las 12 personas tienen familia. Yo trato de que todos los sábados todos mis empleados tengan su dinero en los bolsillos, porque yo sé que eso es lo que pasa al trabajo. El empeño que le ponen mis empleados, el cariño de mis trabajadores hacia mí, cómo nos llevamos, que nos tratamos como una familia, como siempre ha sido. Ese es el éxito, que todos trabajemos unidos. La naturaleza nos da beneficio a nosotros. Ahora, nosotros tenemos que darle beneficio a la naturaleza, para que pueda seguir adelante. Cinco años atrás que yo trabajaba en construcción, yo decía que eso no era lo mío. Yo le dedicaba mucho cariño y todo, trabajaba con mucho orgullo, porque si tú no le demuestras cariño, te trabajas aburrido y todo lo sale mal. Y cuando vendí la GPS, que logré coger el préstamo, que completé los cuartos de mi primera guagua, empecé a negociar. Ahí empecé a negociar con mucho amor, mucho sacrificio. Ya hace unos dos años tuve que comprar un camión y ya ni el camión me estaba dando para las flores que yo llevo. Tuve que comprar otro. Y estamos creciendo, porque estamos todavía creciendo, estamos empezando. Estamos agradecidos también aquí, con el Banco Adopen, que ha sido nuestra familia. Orgulloso de ellos, que siempre nos ha apoyado. Ya que cuando lo necesitamos, siempre estuvo y siempre han confiado en mí. Yo, todos los negocios que, en todo lo que yo he trabajado, les pongo cariño. Yo trabajaba en construcción y empecé como empleado y llegué a ser jefe en construcción. Y después de construcción decidí entrar a las flores y de trabajador también llegué a ser jefe. Ahora estamos siendo jefes de flores. Es decir, que todo lo que he trabajado, le pongo amor y cariño, prácticamente. ¡Gracias! 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 ... Gracias.